Gracias por mantener la sintonía y gracias de verdad por seguir interesándose en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Ya vimos la prefiguración de nuestro Señor Jesucristo, cosas interesantísimas, pero quizás se sorprenderían al saber que hay prefiguraciones de la Santísima Virgen María. Uno de los ataques que siempre nos hacen es que nosotros demostramos demasiada devoción a la Virgen María, que no puede ser, ella pudo haber sido una cualquiera, eso fue que le tocó a ella, y la realidad es que no, que incluso las profecías de Miqueas dicen que el Mesías ha de venir cuando aquella que ha sido predestinada para dar a luz, le dé a luz. O sea, aquella que ha de concebir, es lo que dice. Quiere decir que no es el azar, no es casualidad. Dios no eligió a cualquiera que apareciera porque Dios no es así. Dios tiene planes, planes perfectos, perfectos si Dios no se equivoca. Entonces, además de eso, nosotros podemos encontrar la Santísima Virgen María, por ejemplo, en figuras importantes femeninas, por ejemplo, Eva. Eva, como uno se da cuenta en el capítulo 3, ¿por qué uno le dice Eva a la primera mujer? Pues cuando ellos son expulsados del Edén, estoy específicamente en Génesis capítulo 3, versículos 24, 23 y 24. Antes de eso, en el 20, es que dice, el hombre llamó a su mujer Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes, y luego los versículos 23 y 24, así que lo echó Yahvé Dios del jardín de Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. O sea, que el nombre de Eva viene luego de haber pecado. Antes de todo eso, ¿cómo llamaba Adán a Eva? Le llamaba mujer. La mujer que tú me has dado, le dice cuando Yahvé le pregunta, ¿dónde están? ¿Por qué sabes que estás desnudo? Y esto es tan importante, porque cuando uno se va a leer el Evangelio según San Juan, que muchas personas dicen, fíjate que el Señor Jesús menospreció a su mamá. Cuando le dice, mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? No es eso. Le está llamando el nuevo Adán, le está llamando mujer a su mamá, queriendo decir que ella es la nueva Eva antes del pecado. Le llama mujer. Y en ese mismo santo Evangelio, el Señor otra vez le dirige la palabra a su mamá en la cruz. Y uno normalmente confunde el texto y dice, sí, en la cruz el Señor le entregó a Juan y dice, hijo, ahí tienes a tu madre, le dice a Juan. Y a la Virgen María le dice, madre, ahí tienes a tu hijo. Y no le dice, madre, ahí tienes a tu hijo. Le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Quiere decir entonces que las dos veces en el Evangelio según San Juan, en las que el Señor Jesucristo se dirige a su mamá, le llama mujer. Que quiere decir, sin pecado, no has conocido el pecado. Y aquí nosotros declaramos un dogma. Nosotros tenemos como católicos el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Está en la Biblia, aunque no necesite estar ahí para que lo sepamos. Bueno, pues así en la Reina Esther, así en Judith, la judía, así también en la juez Débora, así también en otros personajes. Pero quiero quedarme más bien con signos, con prefiguraciones más simbólicas. Y la primera que quiero compartir con ustedes es la del arca de Noé. María es el arca de Noé. En Génesis capítulo 6 al 9, ustedes pueden leer la historia del diluvio universal. Y como Noé entonces se sube en esta construcción que él había hecho de madera con indicaciones de parte de Dios. Sin embargo, oigan lo que dice San Alfonso María de Ligorio sobre esto. Así como en el arca de Noé encuentran refugio todos los animales, así, bajo el manto de la protección de María, se resguardan todos los pecadores, que por sus vicios y deshonestidades son semejantes a los brutos animales. Ciertamente, nosotros por nuestros pecados merecemos morir ahogados en el agua del bautismo. Sin embargo, el bautismo no termina matándonos porque Dios tiene misericordia. Entonces, en esta construcción de madera fue como se salvaron Noé, sus hijos y sus respectivas esposas y las especies de los animales que estaban con Noé en el arca, que Dios mandó hacia el arca. El resto que no quiso entrar al arca no se salvó. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos participar de la salvación si no hay una que nos traiga la salvación. El arca no es importante si no hay diluvio. Si no hubiera habido diluvio, Dios no manda a construir un arca. Si no hubiera habido pecado, Dios no manda a que la Virgen María concibiera al Hijo de Dios. Pero como cometimos pecado, Dios mandó el diluvio para borrarnos, pero para salvar a los que eran fieles, mandó a construir un arca. Entonces, el arca de Noé es la prefiguración de la Santísima Virgen María porque alberga a los animales, pero no a todos, a algunos cuantos de los animales. Recuerden que no fueron todos los animales de la tierra, sino parejas de animales que se subieron en el arca según uno de los relatos. Y entonces, si nos vamos a eso, en el arca caben todas las especies de animales, pero en María cabe toda la humanidad. Quiere decir entonces que María es mucho más ancha que el arca de Noé. Allá cabe toda la humanidad que está arrepentida y que quiere salvarse por Dios. Y así como el arca fue liberada de la destrucción, en lugar de hundirse por el agua, lo que hizo fue flotar encima del agua, entonces nosotros también decimos que la Virgen María fue concebida sin el pecado. No se hundió en el agua, no mereció ser hundida, sino que fue la única manera por la cual Noé, sus hijos y sus esposas pudieron salvarse. Porque ella estaba libre del pecado y flotaba, diríamos, por encima del pecado. Esto es hermoso, hermosísimo. Otra prefiguración que también es hermosísima sobre la Santísima Virgen María, nosotros la encontramos en el libro del Génesis, capítulo 28, que es mejor conocida como la escalera o escala de Jacob. La escalera de Jacob o la escala de Jacob es este episodio brevísimo, lo voy a leer para que podamos compartirlo, del 11 al 19 del capítulo 28 del Génesis, y ya nos lo explica la iglesia. El Beato Pío Nono, Papa, ¿verdad? Dice, La vieron a ella, a la Virgen, los mismos padres, en aquella escala que vio Jacob que llegaba de la tierra al cielo, y por cuyas gradas subían y bajaban los ángeles de Dios, y en cuya cima se apoyaba el mismo Señor. En esta revelación, Jacob tiene un sueño, ¿verdad? Jacob salió caminando, llegó a una parte del desierto, sintió cansancio y se durmió. Y aquí tiene el sueño, que les resumo rápidamente, de que ve una escalera donde suben y bajan, y arriba, al final de la escalera, entonces estaba Dios. Pues, nosotros hemos visto aquí a la Santísima Virgen María por lo siguiente. Estoy, capítulo 28, versículos del 11 al 19, y dice, que vio, soñó con una escalera que estaba apoyada en la tierra, y cuya cima tocaba los cielos, y observó que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Vio también que Yahvé estaba sobre ella, o sea, arriba, y que le decía, yo soy Yahvé, el dios de tu padre Abraham y el dios de Isaac. La tierra en que estás acostado la doy a ti y a tus descendientes. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, te extenderás, etc. Yo estoy contigo, te guardaré donde vayas, te devolveré esta tierra. No te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho. Y despertó Jacob y dijo, Ah, está Yahvé en este lugar, yo no lo sabía. Qué temible es este lugar. Esto no es, y oigan los dos títulos que dice Jacob de ese lugar. Esto no es sino la casa de Dios y puerta del cielo. ¿Cómo decimos nosotros en la letanía del Santo Rosario, las letanías de Loreto, de la Virgen María? La casa de oro y puerta del cielo ruega por nosotros. Estaba viendo entonces, Jacob y no lo sabía, a la Virgen María, que es por quien nos vienen las gracias, los ángeles que bajan, y es también quien lleva nuestras intenciones más directamente a Dios. Los ángeles suben. En la escala de Jacob, entonces, nosotros vemos que ciertamente solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús el Señor, como dice San Pablo, pero también este mediador utiliza mediaciones. Cristo habla, pero necesita hacer cosas para hablar. Y Él utiliza su ropa para sanar. Él utiliza panes para dar de comer. Él utiliza medios. Y quiere decir entonces que la Santísima Virgen María viene a ser el medio por el cual la mediación de Cristo ocurre. Y es entonces ella, ese espacio sagrado, donde Dios y hombre se unen. Otra imagen hermosísima, prefiguración de la Virgen María en el Antiguo Testamento, está en el Éxodo capítulo 3, la zarza ardiendo. Yo recuerdo cuando yo estudié esto, cómo me impresionó, porque uno normalmente utiliza el tema de la zarza ardiendo de Moisés como Dios hablando a través de una zarza que no se quema. Y punto. Sin embargo, si ustedes leen lo que está diciendo, Éxodo 3, Éxodo 3, versículo del 2 al 4 dice, Allí se le apareció el ángel de Yahvé en una llama de fuego, en medio de una zarza. Vio Moisés que la zarza ardía, pero no se consumía. Fíjense que a Moisés no le llama la atención que se queme, sino que se queme y no se consuma. Miren qué dice el versículo 3. Pensó, pues Moisés, voy a acercarme para ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza? Lo sorprendente no era que tuviera fuego. Lo sorprendente era que no se quemara con ese fuego. Y cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Y el resto de ustedes lo saben. ¿Quién es la palabra de Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra de Dios es el Hijo. Y aquí vemos que llama Moisés, Moisés. O sea que realmente está el Hijo llamando de en medio de la zarza. Pero lo que llama la atención es que la zarza se arda, pero no se consuma. Quiere decir que de alguna manera, y esto lo dice un himno de la iglesia, voy a leer esa estrofa. Moisés percibió el gran misterio de tu parto, el de la virgen, dentro de la zarza ardiente. La juventud lo prefiguraba vívidamente, de pie, en medio del fuego y permaneciendo sin consumir, oh virgen incorrupta y sin mancha. En la zarza ardiendo, ustedes pueden buscar imágenes en internet para que vean que esto la iglesia lo ha predicado siempre. Lo que Moisés está viendo y no se da cuenta es el Hijo de Dios hablando desde la Virgen María. El Hijo de Dios viene a hacer el fuego. La Virgen María viene a hacer la zarza que no se consume. Se supone que el fuego debe quemar aquello que está quemando. Se supone que debe consumirlo. Se supone entonces que como nadie está en la presencia de Dios sin ser consumido, entonces la Virgen María debió haber sido eliminada, a menos que gozara de la más alta gracia, de no conocer pecado, y así entonces poder tener al Hijo de Dios. Impresionante entonces que lo que se ve en la zarza ardiendo es la Virgenidad de María que siendo virgen concibió que siendo Cristo nuestra luz, nuestro fuego, nuestra salvación, no la consume y la daña a ella, sino que la mantiene intacta. Y es lo que dice Moisés en el versículo 3, voy a acercarme para ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza? Y esa debería ser la actitud de todos nosotros. Voy a acercarme a María para poder ver qué es lo que Dios quiere conmigo. Y otra imagen hermosísima que ustedes ni pensarán es que, aunque lo decimos en el Rosario, Arca de la Nueva Alianza ruega por nosotros, cada vez que ustedes encuentren en el Antiguo Testamento el Arca de la Alianza, el Arca de Yahvé, donde está la Tabla de la Ley, la Vara de Aarón, el Maná, piensen en la Virgen María. Por la manera incluso en la que se habla en Primera de Samuel 6, cuando el Arca iba a ser llevado a la ciudad de Jerusalén, tuvo que quedarse en casa de Obededón. David iba danzando de alegría y entonces la llevaron a casa de Obededón y dice que cuando llegó allá, Obededón dice, ¿de dónde a mí que venga mi Señor a visitarme? Y que entonces el Arca se queda tres meses allá. Los que han leído la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel, saben que la Virgen María llegó donde Santa Isabel a la casa y saludó y el niño en el vientre de ella saltó de gozo como el rey David y Santa Isabel dice, ¿de dónde a mí que venga a visitarme la madre de mi Señor? Lo mismo que dijo Obededón en el capítulo 6 de Primera de Samuel y dice ese pasaje de Lucas que la Virgen permaneció con ella, con Santa Isabel, tres meses, el mismo tiempo que el Arca duró en casa de Obededón. O sea que la Virgen María como Arca de la Alianza es una imagen clarita y entonces que a muchos le ha llamado la atención este hombre que quería ayudar que el Arca se iba a caer y le pone la mano y Dios manda un rayo ¿qué pasó ahí? Oh, si la Santísima Virgen María es el Arca de la Alianza y ella misma ha dicho ¿y cómo será esto si no conozco varón? Entonces ningún hombre le pone un dedo encima. No puede porque ha sido elegida por Dios para ser madre del Señor. Entonces el hombre que trata de ayudar entre comillas realmente está ahí respetando su virginidad porque es prefigurando a la Virgen María el Arca de la Alianza y así entonces nosotros vemos cosas hermosísimas con respecto del Arca y ya casi para terminar dos imágenes más dos prefiguraciones más sobre la Santísima Virgen María una en Primera de Reyes capítulo 18 versículos del 41 al 45 había sequía en todo el territorio y entonces el gran profeta Elías empieza a implorar a Dios para que llueva y en toda esta imploración que él hace él manda a un siervo suyo y a un rey que suban a la montaña a ver si ya Yahvé ha mandado lluvia y lo hacen siete veces el número perfecto y dice el texto que en la última vez dice se ve una nube una nube pequeña una nubecilla como del tamaño del palmo de una mano y que después que vieron eso vámonos no vaya a ser que nos agarre la lluvia torrencial en medio del camino hay una oración del rito bizantino que hace la iglesia de oriente que dice oh purísima Virgen María Elías ayunó y oró y la lluvia se derramó para aplacar la sed de la árida tierra el Espíritu Santo te hizo nube para que portases a Cristo nuestro Dios y agua de vida para toda la creación nosotros tenemos todo este tiempo de la historia de la iglesia diciendo que esa nubecita que vio San Elías es la Virgen María la Inmaculada Concepción pequeña miren que los evangelios dicen que era de la Virgen María de un pueblo muy pobre de un pueblo pequeñito y por lo tanto era alguien relativamente olvidado y esa nubecita pequeñita dice el texto que ascendía por encima del mar y el mar siempre ha sido sinónimo de pecado de sepultura miren por ejemplo que cuando cruzan el mar rojo en el éxodo están acabando con los pecados el agua de mar suele ser esta agua del pecado que mata miren el arca de Noé también que estábamos hablando entonces ella sube por encima del mar ella no contiene pecado ella no tiene pecado sin embargo ella es la nube ella no es el agua aquel profeta Isaías que decía que la lluvia vendrá y empapará la tierra y demás bueno pues la Virgen María no es el agua ella es la nube y ya quiero terminar entonces con la última prefiguración que es el templo de Ezequiel y este a mí me gustaría que ustedes lo lean bien en sus hogares Ezequiel capítulo 44 versículo 13 dice vamos a leerlo juntos pero quiero que luego hagan un estudio de eso ustedes en sus hogares perdón los versículos del 1 al 3 no el 13 dice que Ezequiel estaba viendo el templo y dice esta puerta está cerrada y él le pregunta a Yahvé por qué esta puerta está cerrada no será abierta nadie pasará por ella porque el que ha pasado es Yahvé el Dios de Israel quedará pues cerrada pero el príncipe si podrá sentarse en él para tomar su comida en presencia de Yahvé entrará y saldrá por el vestíbulo porque hemos visto la Virgen María en esto porque cómo puede entrar si está cerrada cómo el príncipe entra y el príncipe entra donde está Yahvé quiere decir y esto lo responde rápidamente San Agustín y San Juan Crisóstomo hombre te preocupa cómo entró cómo salió del vientre sin hacerle daño pregúntate cómo entró sin hacerle daño y luego tendrás respuesta aquí en el pórtico del templo de Ezequiel nosotros vemos la Virgen María siempre Virgen y Madre de Dios vamos entonces ya a hacer otra pausa para luego regresar con unas partes más prácticas sobre el entendimiento del Antiguo Testamento en esta segunda parte no te muevas 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 Gracias.